Por su parte, los amarillos han trabajado durante la semana en la parte física y táctica para llegar en óptimas condiciones a la capital, donde enfrentarán al Deportivo Quito. Vamos a hacer la línea de cuatro tradicional, así que vamos además de lateral y lateral, así que trataremos de hacer las cosas bien y traernos los tres puntos que es el objetivo. Fernando Hidalgo entrenó este jueves con una motivación extra, y es que su problema de visa se solucionó, y también fue llamado a la selección. Esperemos seguir así, con esas mismas ganas, con esa misma mística con la que estoy aquí en Barcelona, pues ir a la selección con esa humildad, con esa sencillez de seguir haciendo bien las cosas, y que en la selección como en Barcelona, que las cosas me sigan saliendo bien. Barcelona cumplirá este viernes con su última práctica previo a su viaje a Quito, que está previsto para este sábado. Gabriela Pazmiño Yepes, Deporte Total.